Hola, soy Roger Lara, fundador de la plataforma Brand Inteligente, así como fundador del estudio Lyon, Soluciones Estratégicas de Branding y de Insignia, creadores de marcas distintivas para pymes. Hoy vamos a responder una pregunta que nos hizo Armando en el video Logo y Tipografía, ¿Cómo elegir la mejor fuente para un logo? La pregunta que nos hace Armando es la siguiente, ¿Por qué uno de los puntos a considerar es el punto de la letra I? Excelente pregunta Armando, cuando empezamos a diseñar siempre debemos tener en cuenta que todo lo que diseñemos debe ser natural y armonioso. En tal sentido, si dentro de nuestro isotipo ya encontramos ciertos elementos característicos que generan personalidad, lo ideal es que no carguemos de mayor información al diseño, y con mayor información me refiero a no cargarlos con nuevos elementos que no se encuentran, dentro de la composición. Es decir, si ya nuestro isotipo nos está dando códigos, aprovechemos esos códigos para generar armonía, como por ejemplo el punto circular de la letra I. Lo ideal es encontrar una tipografía que genere mayor armonía con este detalle. ¿Qué pasaría si usamos una tipografía con este elemento cuadrado? Para empezar, la legibilidad no se verá afectada, lo cual es importante. Se va a seguir leyendo sin problemas, pero ya no estaríamos generando una relación directa entre el isotipo y el texto. Tal cual mencionamos en el video, lo ideal es encontrar detalles que no simplifiquen la lectura y no cargar de nuevos elementos al diseño. En este punto, tenemos la presencia de las serifs en la tipografía, el uso de la mayúscula y minúscula, como vemos tanto en la B y en la letra I, que también se aplican en la distribución y composición tipográfica. Y sumado a ello, tenemos un elemento característico que refuerza la armonía dentro del diseño, y este es el punto circular en las letras I. Entonces, cuando empezamos a ver el diseño de detalle, vemos que ya genera una armonía total y no hemos agregado más elementos a la composición. Recordemos que cuando construimos logos, estos deben ser simples, armoniosos, legibles y pregnantes. Y con simpleza, no me refiero a que sea básico. La simpleza está en los detalles, el cariño está en los detalles, y ese mismo cariño que nosotros le damos a cada diseño, se encuentra en cada elemento que elegimos para componer y diseñar nuestro logo. Espero haber resuelto tu pregunta. Cualquier consulta o duda adicional, saben que pueden escribirnos en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas lo más pronto posible. Muchas gracias.